No fue mi intención enamorarme así deprisa Pero su mirada me enamora y su sabito me hipnotiza Y no es casualidad encontrarte en un lugar No es casualidad tú lo sabes y lo sé Aunque intento olvidar de mi mente no te puedo sacar Y ya quiero estar contigo baby toda la vida entera Vámonos en un viaje, vámonos por la escuela Vamos a intentarlo yo busco la manera De pasar a zona toda una noche entera y quisiera Abre mi corazón, hace mi confesión Mostrarte lo que siento como sin limitación Solo dame un momento tengo una explicación En el mundo y todo lo que siento me enloquece el corazón Y ya no tengo otra salida Y te dueñaste de mi vida Y tú en el juego me dominas Y cuando trato de evitar el pensarte Es inevitable no hablarte Sueño con besarte y poder abrazarte Y si tú me dejas yo sí puedo valorarte Trato de evitar el pensarte Es inevitable no hablarte Sueño con besarte y poder abrazarte Y si tú me dejas yo sí puedo valorarte Déjame te explico que mi corazón Siempre se acelera y tú eres la razón Busco la manera y ya no hay solución Pa' sacarte de mi mente y de mi corazón Déjame te explico que mi corazón Siempre se acelera y tú eres la razón Busco la manera y ya no hay solución Pa' sacarte de mi mente y de mi corazón Y ya quiero estar contigo baby toda la vida entera Vámonos en un viaje, vámonos por la escuela Vámonos a intentarlo, yo busco la manera De pasar a sola toda una noche entera y quisiera Abre mi corazón, hace mi compresión Mostrarte lo que siento, vamos sin limitación Solo dame un momento, tengo una explicación La bonditud lo que siento me enloquece el corazón Y ya no tengo otra salida Y te bañaste de mi vida Y tú en el juego me dominas Y cuando trato de evitar el pensarte Es inevitable no hablarte Sueño con besarte y poder abrazarte Y si tú me dejas yo sí puedo valorarte Trato de evitar el pensarte Es inevitable no hablarte Sueño con besarte y poder abrazarte Y si tú me dejas yo sí puedo valorarte Uh, 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 uh Gracias.